Vamos a echarle un vistazo a Gutenberg, el editor de contenido de Wordpress. Entonces, he creado un Wordpress, que está aquí, y me voy a crear una nueva página, Page, New Page, donde voy a utilizar este editor de contenido, pues para toquetear un poco el contenido de esta página. Así que cierro por aquí. Gutenberg es un editor de contenido que funciona utilizando bloques. Esos bloques pueden ser imágenes, texto, una galería... Incluso puedes instalar teplines para tener nuevos bloques. Entonces, para insertar un bloque tenemos varias formas. Las que no me gustan, pues por ejemplo, darle aquí, le doy la cruceta a esta, y me añade un bloque de párrafo, que es el más sencillito. O añado aquí, y puedo añadir un bloque de... De comillas, bueno, es si me tiene aquí con otro formato. También puedo añadir un bloque, pasando por encima de los bloques que tengo, y me aparte como una cruceta aquí abajo. Pincho aquí, y aquí puedo añadir un bloque de encabezado. Por ejemplo. Pero estas dos son las formas que no me gustan para insertar un bloque. Voy a borrar los bloques que he metido. Y como me gusta insertar un bloque es pulsando donde quiero meter el bloque, y poniendo la contra barra del 7. Y aquí me sale el listado de bloques que tengo disponibles. Bueno, estoy ahora... Los iremos viendo todos, pero estoy ahora con el bloque de párrafo. Voy a meter un bloque de lista. Pongo aquí un bloque que me va montando una lista. Esta es la forma que más me gusta. Me pongo con el cursor papeando y pongo la contra barra y digo qué es lo que quiero insertar. Tenemos estas tres formas y con la contra barra, que es la que más me gusta. ¿Qué más podemos hacer? Pues cuando yo estoy escribiendo aquí contenido, tengo el botón de estructura de contenido, que me va a decir un poco un resumen del contenido que tengo. Esto es interesante, por ejemplo, para el SEO. Pues si quiero hacer un artículo que tenga como mínimo 300 palabras, 800 palabras, pues esto te cuenta las palabras, te dice cuántos encabezados tiene. Puede ser interesante para el SEO, aunque hay plugins que directamente te dicen oye, todavía no has escrito 300 palabras, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, bueno, el Yoas SEO es un plugin que te da esta información. Te dice que todavía no tienes una cantidad demasiado grande de palabras. De todas formas, tienes esta opción para ver un poco la estructura global de tu contenido. De hecho, aquí, bueno, voy a poner, este es el título principal del artículo, que puede ser, por ejemplo, el amor. Este artículo va del amor. Entonces, aquí tenemos varios tipos de amor. Bueno, pues pongo la contra barra y pongo encabezado. Estoy en inglés. Pues header, ¿vale? Me ha quedado un WordPress en inglés, así que donde yo pongo aquí hidden, vosotros pondréis encabezado, si lo tenéis en español. Y aquí pongo el encabezado primero, que sería amor romántico. ¿Vale? Y entonces aquí pondría un párrafo. El párrafo es como el bloque por defecto, o sea que puedo directamente poner el cursor parpadeando ahí y ya ponerme a escribir sin tener que poner la contra barra, porque es el bloque por defecto. Pongo la contra barra ahora porque voy a meter otro nuevo encabezado, hidden. ¿Vale? Otro nuevo encabezado que será amor casero. Amor casero, ¿vale? Entonces aquí, pues podría poner otro párrafo que habla del amor casero. ¿Vale? Bien. Y bueno, cuando todo esté listo, puedo publicar. Cuidado. Hay una cosa que no me gusta mucho, y es que cuando publico en el Gutenberg, me dice ¿Estás seguro que quieres publicar? Esto es como lo que va a pasar cuando publiques. A mí esto no me gusta, así que yo desmarco esta check para que cuando le dé al botón de publicar, directamente me publique sin hacerme esa doble comprobación. Vale. Hemos visto estructura de contenido y navegación por bloques. Ah, hay una cosa que no hemos visto en estructura, y es que antes no tenía varios títulos. Ahora que sí que tengo, sí que tengo amor romántico y amor casero, voy para aquí. Y bueno, veis que tengo el título, que es amor, los H2, me va mostrando un poco la estructura global de mi artículo. Bien. Navegación por bloques. Bueno, pues puedo navegar por los bloques de mi contenido, y esto es en esta opción. Bueno, yo hago scroll. Yo hago scroll y así, o sea, yo hago así, para navegar por el contenido, hago así. Que es lo más intuitivo. Pero tienes este índice que te permite, pues quiero ir a este encabezado. Quiero ir a... Claro, este es el primer encabezado. Y no, este es el segundo encabezado, y este es el primero. Quiero ir al primer encabezado. Quiero ir al último párrafo. ¿Vale? Si me va navegando a los sitios que yo contiene, que yo señalo. Insisto que yo para navegar hago así. Muevo la rodilla del ratón y hago scroll para arriba y para abajo. Pero bueno, tienes esta opción. Lo de publicación, que lo hicimos antes, es lo que os decía, ¿no? Que cuando le des al botón de publicar, yo desmarcaría esa check para que realmente me publique. Que no me vuelva a preguntar si estoy totalmente seguro de si quiero publicar. Cambiar el enlace permanente. Esto ha cambiado un poco en Gutenberg. Antes tenías una opción por aquí que sigues teniendo, pero bueno, no está tan a la vista. ¿Vale? Entonces, si quieres cambiar la URL del artículo o el slug, que es como lo llama Wordpress, pues puedes o irte aquí a enlace permanente. Y aquí poner amor o lo que sea, ¿no? Que esta sería la URL para acceder al contenido. De hecho, vamos a verlo. Voy a ver esta página. Bueno, voy a ver esta página pulsando aquí en el permalink. Entonces, veis que la URL es amor, la que ponía en el slug de la columna de la derecha. Y si os habéis fijado, cuando he pulsado en el título del artículo, me sale aquí en enlace permanente y el botón de editar. Porque puedo editar ese enlace permanente. Le doy a salvar. Ahora vuelvo a ir a amor, pero ahora es amor 2, porque he cambiado enlace permanente. Bueno, hay una cosa y es que no he salvado. Entonces, por eso me da un error de página no encontrada. Y ahora que he salvado, pincho aquí y ya me llega al destino correcto. Vale, pues seguimos avanzando. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, lo del enlace permanente, que lo puedes cambiar, como hemos dicho, tanto pulsando en el título principal de la página como en la columna derecha. Yo, como estoy en inglés, pone Permalink. Esta documentación la hice de WordPress en español, que pone enlace permanente. ¿Qué más? Tienes aquí tres puntitos que también son interesantes. En la esquina superior derecha tienes estos tres puntitos, que yo me los dejo un poco a mi gusto. Por ejemplo, tienes Full Screen Mode, que como que te limpia la pantalla para que tengas pocas cosas de las que preocuparte. De hecho, puedes incluso ocultar este panel pulsando en la ruedita. ¡Puf! Entonces, todo muy limpio para que te centres en el contenido. A mí, personalmente, no me gusta. Porque estoy en un contenido, pero quiero navegar a otro. Entonces, yo suelo desactivar el Full Screen Mode. Quito esta check. Y bueno, pues me aparecen aquí, pues eso, para navegar entre los menús del WordPress. Yo prefiero así. También tiene otra opción que me ilumina la parte del documento que está activo. Que esta está desactivada, la voy a activar. Pincho aquí. ¡Puf! Y entonces ahora, cuando selecciono algo, eso es lo que se ilumina. Y lo otro aparece como un poco más grisito, un poco más gris, porque no es la parte activa del documento. Y tenemos también Top Tool Bar. Esta no me gusta tenerla activa. Y es que cuando yo selecciono un bloque, pues me sale aquí, justo al lado del bloque, las herramientas que indican lo que puedo hacer con ese bloque. Esto me gusta porque no tengo que hacer muchos scrolls. Está justo al lado de donde yo he pulsado. Pero, si quiero, puedo pasarlo arriba del todo. Pues me lo ha pasado aquí. Entonces, claro, lo bueno es que siempre va a estar en el mismo sitio, porque esto depende del sitio donde pulses. Va a estar en un sitio u otro el bloque. Pero está lejos. Entonces, yo cuando selecciono un bloque, ahora tengo que irme para arriba para cambiar las opciones. Entonces, esta a mí no me gusta. Y por eso la dejo desmarcada. Luego tenemos aquí, en estas opciones, tenemos el Visual Editor, que es como estamos trabajando. Pero también tenéis el Code Editor. Bueno, esto puede ser interesante igual si queréis mover contenido de un sitio para otro, pero yo en la vida lo he usado. Yo siempre tiro por el Visual Editor. Tienes la opción, lo que pasa que yo no la he usado. Vale, bueno, esto es un poco las cositas que os he ido comentando. Y algunas herramientas. Vale, aquí os paso algunos atajos del teclado. El Gutenberg tiene muchos atajos del teclado, pero estos son los que más me gustan. Que coinciden con los atajos que tienen muchas otras herramientas. Por ejemplo, yo estoy escribiendo algo. Fijaros que ahora, como no hay cambios desde la última vez que salvé, el botón de Update está como difuminado. Pues voy a meter un cambio. Vale, ahora está activo para que yo lo pulse. Puedo pulsarlo, pero también puedo hacer Control-S de Save. Pup, ese atajo está tanto para español como para inglés. Entonces, le doy a Control-S y automáticamente me salva. Quizás es un poco más cómodo usar los atajos que navegar con el ratón hasta esa posición. Aquí pongo un texto. Hola, hola, hola. Y le doy a Control-Z porque me he equivocado. Control-Z. Y me va para atrás. Bien. Esto como el Word, como muchos editores que tienen esta misma funcionalidad. Y Control-Sip-Z es para ir para adelante. Una vez que he deshecho, puedo rehacer pulsando Control-Sip-Z. Cuidado que en muchos programas, en vez de Control-Sip-Z es Control-Y. Pero bueno, en el Wordpress, Control-Sip-Z. ¿Qué más tenemos? Control-A. Entiendo que el A es de All, que selecciona todo el contenido. Control-A. Plum. No lo he hecho muy bien. A ver, voy a volver a intentarlo. Control-A. Ahora. Me selecciona todo el contenido que yo puedo incluso copiar. Yo voy a copiarlo. Control-C. Copio este contenido. Me creo una nueva página. Y aquí, Control-V. Pego el contenido. Bueno, pues puedo, mira, tanto copiar y pegar todo el contenido, como selecciono con el Shift pulsado y las teclas de arriba y abajo. Puedo ir seleccionando bloques. Ahí he seleccionado tres bloques. Y puedo copiar, Control-C, y pegar solamente los bloques que yo he seleccionado. Entonces aquí abajo voy a meter Control-V. Plum. Y pego los tres bloques. Uno, dos y tres. Que había copiado. Para eso he pulsado Shift, que es la flecha gorda de mayúsculas que está a la izquierda del teclado. Y la tecla que tiene una flechita que apunta para abajo. Las teclas que, bueno, se usan para videojuegos y para mover el cursor, ¿no? La tecla esta que uso para mover el cursor para arriba y para abajo. Pues si la pulso teniendo Shift pulsado, puedo seleccionar bloques. ¿Qué más? Control-Alt-T y Control-Alt-I. Estos me parecen bastante útiles. Porque a veces tú quieres meter un bloque, pues aquí encima, encima de este. Y no te sale la cruceta. Cuando pulso aquí en la cruceta, me mete un bloque... Bueno, ahora me lo ha metido bien. Pero a lo mejor yo quería que no fuera aquí, sino que fuera encima. Entonces, para meter un bloque y controlar si es encima o debajo del bloque en el que estás, puedes pulsar Control-Alt-T, que me lo pone delante, o Control-Alt-Y, que me lo pone detrás. Bueno, entonces, bueno, me parece como para insertar bloques utilizar este atajo. Yo realmente lo uso. Antes que andar buscando la cruceta esta, que a veces me aparece, a veces no. Ahora he pulsado aquí y ya no la tengo. Y antes estaba aquí y sí que la tenía. Me parece un poco engorroso. Entonces, Control-Alt-T, mete un bloque justo delante de la parte activa. Control-Alt-Y, me mete un bloque justo debajo. Shift-Alt-Z, me elimina el bloque. Bueno, yo tengo este bloque y lo quiero borrar. Pues puedo irme a los tres puntitos y decir, eliminar bloque. O Shift-Alt-Z, directamente ya me lo borra. Bueno, como borrar un bloque es algo que de vez en cuando sí que hacemos, o que hacemos con relativa frecuencia, puede estar bien tener este atajo en la cabeza para eliminarlo. Control-B, bueno, estos ya son atajos típicos del editor de contenido. Pues Control-B me pone una palabra en negrita. Estos yo creo que son un poco indispensables, porque es muy típico que le ponen palabras en negrita, en cursiva. Control-B en negrita. Control-I de Italic, es para las cursivas. ¿Qué más tenemos? Control-K para hacer un enlace. Pues aquí pongo Control-K y me sale para montar un enlace. Digo, HTTPS, dos puntos, barra barra, pablomonteserín.com. O, si tuviera más páginas, yo puedo... De hecho, voy a salvar esta. Voy a salvar la página... Esta en vez de amor romántico... Amor... Frustrado. Bueno, esto empieza con mayúscula, por supuesto. Amor frustrado. Le doy a publicar. Y entonces, como le he dado a publicar, pues cuando yo empiezo a poner aquí... Amor, eh, aquí tengo el artículo. ¿Vale? Entonces, podéis poner directamente la URL de donde queréis enlazar, o cuando empecéis a escribir el nombre del artículo, te autocompleta. ¿Vale? Y ya te pone aquí automáticamente toda la URL, la check para abrir en una nueva pestaña. Bueno, normalmente cuando yo navego dentro del contenido de mi página, nunca abro en una nueva pestaña. Voy saltando de una página a otra, pero si en vez de ir a un contenido de mi página, quiero ir a un contenido externo, por ejemplo, a HTTPS, dos puntos, barra, barra, Google.es, o Facebook, o cualquier sitio externo, cuando quiero ir a un contenido externo, pues marco la check de abrir en una nueva pestaña para que no abandone mi página. ¿Qué es lo que he hecho ahora? Tengo este enlace, pulso, bueno, pues bien, me lo ha abierto una nueva pestaña, bueno, bien no, porque no me he ido a Google. A ver qué pasa aquí. Google en amor casero. Venga, te voy a cerrar las otras pestañas, que he ido abriendo muchas cositas. Y ahora sí, voy a ir a esta página y voy a pulsar en amor casero. Pulso. Hostia, no me ha actualizado. Vale, voy a ver qué pasa aquí. Amor 2. Y aquí, o no he salvado. Claro, algo hecho que no he salvado. Vale, pues lo voy a poner. HTTPS, dos puntos, barra, barra, Google.es. Creo que lo que me pasó es que tengo que darle a este botón. Bueno, yo creo que a lo mejor no le di o algo. Vale, ahora sí que lo tengo. Le doy a actualizar. Cierro las otras pestañas que en principio no me interesan. Y le voy a dar a ver página. Entonces le doy a ver página. Aquí tengo mi enlace absurdo. Y, plop, ahora sí me abre en una nueva pestaña, que es lo que yo quería. Porque los enlaces externos los solimos abrir en nuevas pestañas. Bien, opciones. Nos permite personalizar qué opciones se visualizarán en nuestra página de edición de contenido. Vale, yo esto no lo toco. Me lo dejo tal cual. Pero vamos a echar un vistazo dónde está eso de opciones. Voy para aquí. Y aquí está, opciones. Entonces pincho aquí y puedo ver. Pues quiero ver para la imagen destacada. Para, bueno, todas estas opciones las puedes configurar qué es lo que quieres ver. Estas son las opciones. Por ejemplo, voy a fijarme en una Permalink y Featured Image. Pues Permalink es este. Y Featured Image es este. Entonces yo puedo, igual hay opciones que sé que nunca voy a tocar y las puedo desactivar. Bueno, yo simplemente esto no lo toco. Lo dejo tal cual. Voy a desactivar estas para que veáis de lo que estoy hablando. Desactivo el Permalink y el Featured Image. Y entonces ahora, pues ya no está. No está ni Permalink ni Featured Image. Bueno, la tienes, esta opción, pero yo no la uso para nada. Luego, herramientas de bloque. Son las herramientas que aparecen cuando seleccionas un bloque. Por ejemplo, aquí en este párrafo, pues lo pulso. Y estas herramientas que me están apareciendo dependen del bloque que he seleccionado. Por ejemplo, en negrita, cursiva y enlace. Bueno, en enlace sí, pero en negrita y cursiva no me van a aparecer cuando inserte una imagen. No voy a poner una imagen en negrita o en cursiva. Entonces, estas herramientas que aparecen aquí dependen del bloque seleccionado. Estas de aquí. También tengo las de alineación, que son muy típicas. Y tengo para añadir, para cambiar este bloque por otros. Aquí no me salen todos los bloques disponibles. Me dice en qué puedo convertir el bloque en el que estoy. Porque cada bloque se puede convertir en otro tipo de bloque. Entonces, si quiero añadir uno nuevo, pues tendré que hacer eso. Añadir uno nuevo. ¿Vale? No puedo convertir un bloque en cualquier otra cosa. Solamente entre las opciones que me dé el Gutenberg. Vale, entonces, ¿qué pasa por aquí? Desplazar bloques. Desplazar bloques es que yo quiero mover este bloque que tengo aquí arriba, debajo de la lista. Pues puedo o bien con la flechita, o para abajo, o para arriba, o arrastrar y soltar agarrando estos seis puntitos. Así. Y lo paso debajo. Bien. Tipos de bloques. Vale. El tipo de bloque más habitual y hiperusado es el de párrafo. El de párrafo aparece automáticamente. Yo aquí puedo poner la contrabarra y paragraph. Bueno, es que no me aparece caro. No me aparece porque es el bloque por defecto. En directo me tengo aquí este bloque y empiezo a escribir texto. Hay una cosa muy chula del bloque de párrafo en WordPress que es que puedo, si quiero insertar una imagen, que es uno de los bloques que tengo, bueno, pues puedo hacer esto. Puedo añadir bloque, darle imagen, voy a ir desde la librería. La librería no tengo ninguna, así que tengo que buscar una imagen en mi ordenador. Tengo una ya preparada en el escritorio, que es un meme que me han hecho mis alumnos, que puedo arrastrar y soltar aquí. Entonces la arrastro y suelto. Bien. Tengo la imagen insertada, entonces la selecciono y aquí la tengo puesta. Perfecto. Ha ido muy cómodo. Pero lo guay de Gutenberg es que directamente dentro de un bloque de tipo párrafo, aquí estoy en un bloque de tipo párrafo, puedo arrastrar y soltar la imagen sin tener que insertar un bloque específico para imágenes. Esto en mi caso es súper útil porque muchas veces, pues estoy haciendo un vídeo explicativo, por ejemplo, y quiero hacer un pantallazo de algo y nada, hago el pantallazo y lo puedo insertar aquí directamente sin tener que guardar, buscar el fichero. Entonces me es como muy cómodo, ¿no? Bien, pues esto es una de las bondades del bloque de párrafo, que te permite insertar imágenes directamente arrastrando y soltando sin tener que crear un bloque de imagen. Bien, bueno, vemos aquí algunas propiedades del bloque de párrafo que también tiene muchos otros bloques, que es, aquí si selecciono, alineado a la izquierda, alineado al centro y alineado a la derecha. Vale, bueno, muchos bloques. La imagen también está porque es muy grande, pero si esta imagen la reduzco un poco, pues tengo también diferentes tipos de alineados. Alineado a la derecha, alineado al centro, a la izquierda. Y estos dos, full width, lo vamos a ver cómo queda. Este de full width funciona solo en las plantillas que sean compatibles con Gutenberg. Ahora, como estoy usando la plantilla que viene de serie en WordPress, pues es compatible. Pero estas opciones de, estas dos últimas, de wide width y de full width, solo aparecen en las plantillas que son compatibles con Gutenberg. O sea, que si la vuestra no lo es, pues bueno, que no se extrañe que no aparezcan esas dos opciones. Aquí tengo el full screen y la frase épica que un día promedé con un alumno y quedó para la posteridad en un meme. Vale, pues vamos a seguir. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, en la parte derecha, pues podemos cambiar propiedades de este texto, ¿no? Además de poder seleccionar palabras y cambiar el estilo, alineado y tal, en la parte de la derecha, en document aparecen las propiedades del documento, pero en bloque aparecen las propiedades específicas del bloque que tengo seleccionado. Entonces, pues por ejemplo, el tamaño de la fuente, huge, va a ser mucho más grande. Además yo puedo poner un tamaño personalizado, voy a dejarlo en normal. Puedo hacer RobCap, que la primera me sale como muy grande, de ese párrafo. Puedo, 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 a ver, pintar un texto de color. Vale, no, esto es para todo el párrafo. Aquí he pintado todo el párrafo de color o también pintar el color de fondo de ese párrafo. Vale, aquí negro y blanquito, perfecto. ¿Y qué más? Y en avanzado puedo meter un código CSS que luego yo puedo con la hoja de estilos personalizar. Esto se sale un poquito ya porque es un poco más complejo, pero mira, voy a echar un vistacín. A este bloque, a este bloque le voy a poner un código CSS que sea sombreado. Para esto ya sería más bien saber un poquito de código CSS, no obstante, yo lo explico para que nos resuene un poco. Entonces, le pongo el identificador sombreado. Pues hay varias formas de modificar el código CSS para que esta palabra sombreado tenga un sentido. Yo para hacerlo me voy a ir a apariencia, personalizar, abro una nueva pestaña y aquí me voy a código CSS adicional. Y pongo un punto y la palabra sombreado que fue la que utilicé en el leitor de Gutenberg. Y le digo, por ejemplo, que lo que tenga ese class, que tenga un box shadow, que es un código de CSS, 5 píxeles, 5 píxeles, 5 píxeles, blue, por ejemplo. Y salvo. Esto, claro, es código CSS, tengo un curso maravilloso de HTML y CSS donde cuando leáis este código sonará chiste, pero de momento, si no tenéis recorrido en CSS, pues es un poco extraño, ¿no? Vale, le doy aquí y bueno, me ha puesto como un sombreado azul con un desfase de 5 píxeles a la derecha, abajo y con un desenfoque también de 5 píxeles. Bueno, por si quiero yo meter estilos personalizados, pero es bastante fácil que si lo haces esto parezca un parque de atracciones en vez de una página web. Así que te recomiendo hacerlo con prudencia. Vale, le hemos metido aquí esto, perfecto. Bloque de encabezado. Bueno, pues otro bloque similar al del párrafo, pero que es para los títulos. Este era un bloque de encabezado. Pues bueno, cuando me voy aquí, en español era encabezado y en inglés es hidden, pues aquí tengo un bloque de encabezado. Si lo selecciono, tengo H2, que es un subtítulo, un H3, que es como un título de menor importancia, y un H4, que es un título de menor importancia. Voy a poner un H3. Si voy a mi árbol de aquí, a mi árbol, pues veo que tengo un H2, un otro H2, un H3 que está dentro del H2, o sea que tengo una estructura correcta. La idea es que cuando tienes un H3 tiene que estar dentro de un H2 y un H4 a su vez tendrás que estar dentro de un H3. No vale poner un H4 dentro de un H2 directamente. Tenemos que seguir esa estructura más que nada por tema de SEO, de posicionamiento, de que Google indexe correctamente nuestro contenido, que eso sería otro curso aparte, pero simplemente respetar un poco la estructura global. Y luego aquí pues tenemos un poco lo mismo. Tenemos para cambiar colores del texto, y esto de anclaje es nuevo. Esto de anclaje lo que me permite es que yo tengo aquí este encabezado, por ejemplo, que es un H3, y le doy un... bueno, la clase CSS ya sabemos para lo que es, pero aquí le voy a dar un ancla. Un ancla. HTML ancla. Y voy a decir que esto es el título final. Título final. Vale. Actualizo. Y voy a poner arriba un enlace. Bueno, de hecho esto más bien sería como si fuera una lista. Voy a meter el bloque de lista. Uy, lista. De bloque de lista. Y aquí tendría como lección 1, lección 2, lección 3. Y el último sería ir al final. Pues ir al final. A un enlace. Con control K. Y pongo una almohadilla o una parrilla seguida de la palabra que le puse abajo en el anchor. De hecho aquí ya se me ilumina porque ya está hecha. Entonces selecciono esto. Y le doy a actualizar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Pues si yo tuviera un índice para navegar entre los contenidos de la propia página, yo pulso aquí y me va abajo. Bueno, me está dejando, como estoy como administrador, me pone la barrita justo encima. Si no fuera administrador, vería el título justo al principio de la página. Entonces es para esto, para navegar por los contenidos de la página en la que estoy. Que esto, yo tengo, por ejemplo, aquí, me he hecho como un índice, entonces pulso navegación por bloques. Y me voy a donde toque, ahora mismo a navegación por bloques. Entonces es para eso, para si en una página con mucho contenido quieres montar un índice. Hemos insertado un bloque de encabezado. El bloque de lista, pues eso, lo acabamos de ver. Para crear este menucito, puedo hacer una lista tal cual la tengo aquí, que es una lista sin numerar o una lista, si selecciono aquí, numerada. Bueno, eso ya un poco a placer. Puedo incluso meter un poco para adentro este 5, entonces me vuelve a insertar una lista. Esto sería como un submenú. Con estas flechitas de aquí, cuando estoy en una lista, puedo como tabular para adentro. Con una lista numerada se reinicia la lista, por defecto, estos comportamientos se pueden cambiar. Lo que pasa es que necesitamos un poco de CSS. Y aquí puedo, bueno, casi prefería, todo el bloque de lista. Aquí, plum y plum. Y vemos cómo puedo cambiar de lista ordenada a desordenada. Y puedo tabular contenido hacia adentro para hacer anidaciones. Bien. Bloque de cita. Tenemos aquí el bloque de cita. Bueno, pues resulta que Pablo Montesín ha dicho, te iba a humillar, pero no recuerdo de qué manera. Pues es una cita célebre. Pues yo pongo aquí bloque de cuote, porque esto en inglés, en español sería cita. Y te... Bueno, es muy feo lo que le dije hasta el 1, pero es que lo estaban pasando muy bien, joder, y le gasté una broma. Y esto es de Pablo Monteserín. Y entonces, cuando selecciono el bloque de cita, en estilos, que está replegado, pues tengo como dos formatos. Este y este otro. Bueno, a placer. ¿Vale? Y ya está. Le doy ahí a ver. A ver, y tengo mi cita, ¿no? Puesta con el estilo que yo he escogido. Y también puedo definir, pues, cuál es el estilo por defecto, que si no toco nada, será el que utilice. Vale. Muy bien, ¿qué más? Seguimos bajando. Bloque de lista, bloque de cita. Bloques comunes de imagen. Bueno, yo antes metí una imagen. Pues voy a volver a meterla. Aquí paqueamos el proceso. Pongo aquí bloque, image. Selecciono en mi media library. Selecciono la foto esta. La selecciono bien seleccionada. Y aquí tengo mi bloque de imagen. Y, bueno, vemos que eso, que tengo como alineaciones. Puedo reemplazar esta imagen por otra porque, pues, hay una imagen más actual o me he confundido o lo que sea. ¿Vale? Y... ¿Y qué más? Bueno, y tengo también en la columna de la derecha algunas opciones específicas de la imagen. Por ejemplo, bueno, cuando tú insertas una imagen en WordPress, WordPress te saca como varias copias de la misma imagen en diferentes tamaños para utilizar la que más hace al tamaño que tiene. Y así, pues, que la carga sea un poco más rápida, ¿no? Pero yo puedo cambiar los tamaños así. 75%, 50%, 25%. Puedo cambiar el tamaño de la imagen con tantos por ciento. Toqueteando aquí, with... 656. Bueno, esto lo suelo sería que fuera proporcional. Pero bueno. ¿Qué más puedo hacer por aquí? Pues puedo en styles, que estaba replegado. Puedo redondear las esquinas. ¿Vale? Esto casi que... Voy a resetear. Ahí. Bueno, puedo hacer estas cosas que luego si sabemos un poco de código CSS, pues también se pueden hacer y mucho mejor. Porque la imagen... Aquí está. Tiene, bueno, un class que se le ha añadido cuando he marcado la opción de redondeado. Si estuviera en default... Y si está en default... Y aquí... Estilo redondeado. Entonces, si yo sé CSS, puedo todavía afinar un poco más la apariencia de esta imagen. Vale, bueno, alineados... Todo esto está muy bien. También lo de las leyendas. Justo aquí. Tengo como... Paso en clase. No me hago responsable. El alumno seguro que se lo merecía. Bueno, pues como una pequeña leyenda que puedo poner al final de la página. ¿Ves? Pues aquí una pequeña leyenda que puedo introducir. Voy a volver a modo edición de esta página. Vale, y aquí estoy. Perfecto. Bueno, y vemos que tengo aquí... Pues para alinear a la izquierda, al centro y varias cositas. Perfecto. ¿Qué más? Bloque de galería. Bueno, lo tengo. Lo explico porque está aquí. Pero yo la verdad que no lo uso mucho. También es verdad que yo no hago cosas muy visuales. Son más ni cosas de código. Yo si aquí pongo galería... Uy, lo que pasa es que necesitaré varias imágenes. Bueno, voy a insertar estas dos. Que aunque son la misma, pues para hacer el ejemplo no sirve. Entonces me creo una galería. Insertar en la galería. Que me pone pues eso. Como una rejilla con las imágenes que yo he ido seleccionando. Bueno, aquí porque solo tengo dos imágenes. Y me pone dos. Pero yo si tuviera más, podría decidir las columnas que tiene. También, si las imágenes son de diferentes tamaños. Puedo escoger recortar las imágenes. Crop Image. Esto hace que las imágenes queden como un poco más alineadas. Puedo escoger que cuando pulse en la imagen, ¿qué va a pasar? Quiero ir... Bueno, ninguna de estas opciones me gustan. Una es Attachment Page. Vamos a ver qué pasa cuando pulso aquí. Attachment Page. En las fotos de mi galería. Pues pulso aquí. Y me va a otra página que es exclusiva de esta imagen. Que esto de comportamiento me parece un poco absurdo. Y también parece absurdo que cuando pulso en la imagen me va a una página única. Que es lo que acabo de cambiar aquí. MediFile. Donde está esa imagen. Bueno, me va directamente a la ubicación de la imagen. Bien, pues pincho. En la foto de la galería. Y me va a la ruta de la imagen. Esto me parece una absurdez. Porque, no sé, o sea, un pop-up vale. ¿Sabes? Un efecto Lightbox. Que la imagen se haga grande y el fondo oscurito. Vale. Pero esto no le veo sentido. Y por defecto, que yo sepa, Gutenberg de momento no tiene el efecto Lightbox. Tendríamos que añadirlo como un plugin externo. Vale. Bloque de fondo. Bien, pues yo puedo tener aquí un cover. O no sé si es fondo o background. No recuerdo cómo era en español. Pero es este iconito que tenemos aquí. Y voy a añadir una imagen. Voy a añadir una imagen, que es esta, para variar. Pese a que era aburridos de mí, diciendo frases épicas. Y aquí puedes escribir... Las manzanas son buenas para quitar el apetito. Ok. Pues hemos escrito esto. Y lo que pasa es que ahora la imagen está de fondo. Que era un poco lo que buscábamos. Voy a ir a ver página. Y... A ver... Este es. ¿Ves? Aquí tengo la imagen de fondo, que está como un poco oscurecida. Puedo oscurecerla de varias formas. Puedo oscurecer esto. Pues... Aquí, de colgar azulete. Vale. Pues bueno. Nada. Es simplemente eso. Meter una imagen de fondo. Y poner por encima el texto que yo quiera. Vale. Bueno. Lo suyo sería que la imagen de fondo no sea como esta, que tiene un texto por debajo. ¿No? Que tuviera simplemente una imagen con un buen contraste para que se leyera bien el texto. Y esto es lo que podemos hacer aquí con imagen de fondo. Y igual que metemos una imagen de fondo, también podemos meter un vídeo de fondo. Entonces... Muy bien. No voy a insertar este vídeo porque es demasiado grande para el servidor de pruebas que estoy usando. Que estoy aquí en www.sandbox.net. Pues no me deja subir vídeos tan grandes. De hecho, tengo muchas restricciones para subir contenido. Pero a vosotros, si probáis con otro servidor un poco más normal, pues lo normal es que no haya problemas y que os funcione. Vale. Bueno, aquí vemos opciones que tienes. Pues el tamaño mínimo del fondo, el grado de opacidad de la capa. Todas estas opciones que estaban en la columna derecha. Bloques comunes multimedia. Bien. Vamos a echar un vistazo a esto. Voy para aquí. Porque puedo insertar un vídeo. Aquí, si pongo vídeo. Bueno, puedo insertar un vídeo como lo hemos visto antes. Lo que pasa que... Bueno, en este caso, para insertar un vídeo, mientras que no sea de fondo, puedo insertarlo desde la librería. Que no me va a dejar porque tiene descripciones este servidor. Pero también puedo insertarlo desde una URL de internet. Entonces, aquí puedo coger el vídeo de León. Y en insert from URL, le pego este. Entonces, ahí tengo el vídeo. Y bueno, cuando esto lo actualizo y le doy a visualizar, pues ahí tengo el vídeo disponible. Y este vídeo no está en el servidor. Está en mi servidor propio. O sea, que puede estar en otra dirección. No tiene por qué alojarlo en tu propio servidor. Tienes para... Bueno, el mismo mecanismo lo puedes usar para vídeo. También para audio. Puedes arrastrar aquí bloques de audio. Lo mismo. Que estén arrastrando y soltando el MP3 o el WAF. O poniendo la URL donde se encuentra alojado. Vídeo, audio... Luego tienes para ambos elementos, pues algunas opciones que te permiten configurarlo. Por ejemplo, autoplay, que se lanza automáticamente. Loop, que cuando termina vuelve a empezar. Mutez, que empieza muteado por defecto. Que salgan los controles de reproducción. Que me parece obvio que es necesario. Y... Y bueno, y este que no sé lo que es. Vale, pero tienes esta opción también. Vale, poster image es la imagen del vídeo. La imagen que verás. Y luego ya cuando le des a play. Ya se lanzaría el vídeo. Entonces yo cojo aquí esto. Y... Lo voy a actualizar. Bueno. Pues ahora, si refresco. Ya no se va a ver como el previo del león. Salgo yo. Pero cuando le das a play. Pues entonces ya sale el vídeo del león. El siguiente bloque que vamos a ver es el de bloque de archivo. Así que me voy a descargar este archivo. Que es como un PDF que tengo. Crea una web con WordPress. Madre mía. Puso que di. Una cápsula para Barcelona Activa. Aquí tengo un PDF. Bueno, pues me voy a mi editor de contenido. Y pongo aquí archivo. O file más bien. Porque esto en inglés. File. Y entonces, en Media Library, lo que voy a hacer es descargar este PDF. Esto no... Tampoco... Tampoco... Esto. Me lo descargo a mi ordenador. Lo dejo en el escritorio, por ejemplo. Y esto ya lo puedo arrastrar aquí. Arrastro y suelto. Vale. Y ahí ya ha subido el PDF. Entonces, este PDF que acabo de arrastrar. Y ahora puedo, pues, incluso personalizar este texto, ¿no? Bueno, descarga PDF. Y, bueno, pues podría personalizar un poco la apariencia de esto. Le doy a salvar. Voy a ver la página. Y tendré aquí, al final de todo, aquí está. Descarga PDF. Y entonces, bueno, este bloque de archivo me sirve para insertar cosas que el usuario pueda descargarse. Bien. Esto en cuanto al bloque de archivo. Bueno, luego tengo aquí, como siempre, opciones de personalización. Mostrar botón de descarga. Pues a lo mejor quiero que simplemente sea un enlace. Esto ya, como lo decidáis. Bloques de formatos. Vale. Yo, personalmente, esto lo uso. Entonces, tengo aquí, bueno, bloque de código. A ver. Bueno, bloque de HTML. Concretamente, vale. Ahí me he colado. El de HTML te permite meter tu propio código HTML con código CSS. Y este sí que no lo uso mucho. Utilizo solamente los bloques de WordPress. Pero, bueno, tienes esa opción por si quieres meter algo más a medida. Tienes el bloque de código. Esto lo uso infinito. Porque, claro, pues como tengo muchos cursos de desarrollo web. Pues, y de desarrollo y programación y tal. Pues meto códigos fuente. Entonces, el bloque de código. Code. En español código. Aquí es code. Pues sí que lo uso bastante. Por ejemplo, pues, si me hago un documento. Me hago aquí un documento. A ver. Aquí va a ser un HTML. Punto HTML. Bueno, esto simplemente lo hago para poder copiar rápidamente un poco de código HTML. ¿Ves? Aquí cojo esto. ¿Y qué pasa? Que si esto lo meto aquí, que es custom HTML. Pues no voy a ver nada. Porque este código va a ser interpretado. Pero si lo meto en el bloque de código, sí que lo voy a ver porque este bloque va a ser visualizado. Claro, si yo pego código HTML en una página HTML, lo normal es que ese código se interprete. Y entonces se ve el resultado de haber ejecutado ese código. Pero no se ve el propio código. Entonces voy para aquí. Y veis que aquí estoy viendo el código que he insertado. Y aquí en medio habría el código HTML. Pero claro, como está siendo interpretado, pues no se ve nada. Pero estaría ahí. Lo que pasa es que está siendo interpretado. Entonces, esto de custom HTML no lo uso para nada. Pero yo personalmente, que no paro de mostrar códigos fuentes y formas de hacer las cosas. Pues el bloque de código sí que lo uso. ¿Vale? ¿Qué más bloques tenemos? Bloque clásico. El bloque clásico, en este punto, yo no lo uso. Que es Classic. Aquí. Que es el bloque, lo que era WordPress antes. En el que metías las cosas en vertical. No tenías para columnas. Y entonces aquí empiezas a escribir tus cosas. Es el editor clásico de WordPress. Esto nunca lo usarías salvo que estés cogiendo. Voy a poner aquí, ¿ves? Esto de este contenido. Salvo que estés cogiendo una página que ya fue hecha con WordPress. Y lo que quieras hacer es pasar tu bloque clásico a los bloques nuevos de Gutenberg. Entonces, yo puedo darle aquí. Y le digo convertir a bloques. Con lo cual, me convierte el bloque clásico a bloques actuales. Entonces, para esto tienes el bloque clásico. Digamos, para tirar la basura y convertirlo en bloques actuales de Gutenberg. Pero bueno, eso sí. Si abres una página antigua, lo verás así. Pero si no, no tiene sentido que tú te crees bloques clásicos en Gutenberg. Bloque preformateado. Bueno, te permite meter un contenido. Aquí. Preformated. Es similar un poco a código. Le mete como unos estilillos y unas cosas. Entonces, le da como otro aspecto visual. Voy a salvo. Refresco. Y bueno, aquí ves mi bloque formateado. Bueno, le da como otra apariencia. Yo esto no lo uso porque uso el de código. Bloque de tabla. Esto está bastante bien porque antes en WordPress tenías que instalar un plugin para poder meter una tabla. Ahora ya no. Ahora yo me meto aquí y pongo tabla. Y entonces, una tabla de dos columnas por dos filas. Crear tabla. Vale, y aquí ya puedo editar yo visualmente el título 1, el título 2. Bueno, esto realmente sería contenido 1. Más bien, ¿no? Contenido 1. Contenido 2. Y puedo hacer que las... Porque si esto es más largo, pues, ves, se me hace más pequeña la otra. Puedo decir que el tamaño de las columnas sea igual en todos los casos. Puedo meter una cabecera. Aquí es donde realmente yo pondría lo de título 1. Y título 2. Puedo meter un footer. Y aquí puedo meter tabla. Una opción que he hecho en falta es la posibilidad de unir dos celdas. Hasta donde yo sé, esto Gutenberg no lo tiene. No puedo seleccionar dos celdas y colapsarlas. Tendría que utilizar otro plugin, otra historia, porque esto no lo tengo disponible. Vale, bueno, pues aquí vemos... Ah, bueno, luego puedo añadir filas y columnas, ¿no? Pues estoy aquí y en el menú de tabla, pues puedo añadir una fila después. Pum, me mete una fila. Puedo añadir aquí... Bueno, no sé qué pasa si meto una columna. Añadir una columna antes. Pum, pues me mete una nueva columna. Puedo hacer estas ediciones. Bloque de verso. Pues bueno, se dice por ahí que el CEO de WordPress es un amante de la poesía. Y por eso tenemos el bloque de verso. Que yo, bueno, no le termino de ver mucho sentido, pero ahí lo tenemos. Entonces, verso, no sé cuál sería de estos. Porque, claro, en español es verso. Pero el inglés no lo veo claro. Verse, a mí, a mí, a mí, sí. Empecé a poner poesía y me salió verse. Vale, pues le mete como... Las rosas son rojas, el cielo es azul... Bueno, me mete un bloque de verso, ¿no? Es similar al bloque de preformateado en el sentido de que yo cuando estoy en un bloque de texto y le doy a Enter, el bloque... Se crea un nuevo bloque de información. Sin embargo, cuando estoy en el bloque de código o de preformateado o de verso, en este caso, y le doy a Enter, sigo dentro del mismo bloque en el que estoy, pero me añade un salto de línea. En ese sentido, son similares y, bueno, pues le da como otra apariencia visual. Vamos a ver cómo me queda el bloque de verso. Bueno, pues me queda así. No sé. Yo no lo he usado nunca. Quizás no soy muy amante de la poesía. Este no lo he usado nunca. Bloques de diseño. Vale, pues puedes... Ah, este es clave. Este es mega requete importante. Bloque de columnas. Porque hasta ahora, si querías meter dos columnas en tu contenido, tenías que hacer malabares. Y ahora yo simplemente pongo barra, column. Y aquí puedes coger dos columnas, dos columnas con diferentes tamaños, tres columnas... Voy a meter dos columnas con diferentes tamaños. Vale, que luego yo esto puedo aquí meter más columnas. ¿Ves? Tres columnas, cuatro columnas. Voy a dejarlo con dos como antes. Puedo... Esto es un poco engorroso. Si quiero cambiar el tamaño de una columna, tengo que pinchar como debajo de la columna. ¿Vale? Porque si pincho dentro del contenido, pues ya me sale otra cosa. Entonces, pincho justo debajo de la columna. Y aquí puedo, ¿veis? Cambiar el tamaño de la columna. ¿Vale? Y si pincho en el contenido, pues ya le digo, aquí quiero meter un párrafo. Blof. Y... Pues bueno, meto lo que sea. Y aquí quiero meter una imagen. Pues lo mismo. Voy a Media Library y cojo la imagen. Vale. Perfecto. Este bloque es requete importante. Y las cosas que podemos hacer, pues eso, meter más columnas, cambiar por ahí colores. Bueno. Cosas típicas que tenemos en todos los bloques. Bloque de botón. Tampoco lo he usado mucho, pero bueno, lo tenemos ahí disponible. Que es que yo puedo aquí poner un botón. Botón. Pues me pone un botón. Que pues cuando lo pulses irás a un enlace. O puedes meter un javascript para que haga cualquier cosa. Vale. Yo esto no lo he usado. Pero lo tenemos disponible. Bueno, configurar el radio. A dónde vas a ir cuando pulses en el enlace. No sé. Yo es que este no lo he usado nada. Bloque de medios y texto. Tampoco lo he usado. Que te permite meter, pues... Un texto y algo multimedia. Media and text. Aquí está. Entonces, yo aquí meto... Bueno, esta imagen la voy a coger de la librería. Y aquí pues podría meter como una frase. Bueno, pues te da como un diseñito ya un poco preparado. Pero esto te lo podrías haber hecho también con las otras opciones. Entonces, tienes el bloque este de medios y texto. Supongo que en muchos casos vemos diseños similares a este y por eso lo tienes. Pero yo pues tampoco, no sé, tampoco lo he hecho. Cuando lo he utilizado. Cuando quiero un diseño un poco especial, lo que hago es maquetarlo directamente yo con código. Si es muy enrevesado, no lo hago con Gutenberg, aunque seguramente podría. Bloque de separador. Para separar secciones. Bueno, pues aquí voy a meter separator. Y entonces me pone como una línea. Y aquí escribo... Y aquí meto otro separator. ¿Vale? Y simplemente lo que hace esto es que me mete unas líneas para separar secciones. Bloque espaciador. Pues en vez de meterme una línea, me mete un espacio blanco. Aquí, por ejemplo, dentro de este bloque voy a poner otro párrafo. Y quiero separar estos dos bloques. ¿Quiero separarlos? Pues entonces, aquí en medio, le meto un separator. Aquí lo tengo. No, separator, no. ¿Cómo se llamaba? Espaciador. Bueno, como está en inglés, era algo de... Spacer. ¿Vale? Y entonces aquí meto esto y, bueno, puedo hacerlo más grande si quiero más separación. Para configurar la separación entre las secciones. Voy a ver cómo ha quedado esto. Pues bueno, me pondrá dos bloques bastante separados. Bien. Bloques incrustados. Esto... Esto está muy guay. Por ejemplo, lo que he incrustado puede ser YouTube. O aquí, quiero meter un vídeo de YouTube. Pues ya tengo aquí el bloque de YouTube. Entonces simplemente le pego la URL y ya se encarga WordPress de todo lo demás. YouTube. YouTube. Bueno, voy a hacer un poco de... Bueno, ¿qué más da? Cojo este vídeo aquí absurdo. Este de stencil. ¿Vale? Y cojo este vídeo. Bueno, hello, guys. Hello. Welcome, welcome. Vale. Cojo este vídeo y lo pego aquí. Entonces ya está. Acabo de incrustar un vídeo de YouTube súper cómodamente en mi contenido. Podría estar aquí a pantalla completa o en columnas. Bueno, como lo quisiera. Igual que tengo este bloque, pues tengo de varios servicios. Tengo de YouTube. Claro, aquí me salen los últimos que he insertado. Pero tengo de Twitter para meter también un tuit concreto. Tengo de Spotify por si quiero meter una canción. Pues aquí Spotify web. Open Spotify. No sé cómo era el enlace. Spotify.com no. Creo que es Open Spotify. Vale, voy para aquí. Canciones que te gustan. Vale, pues venga. Voy a la sección Canciones que me gustan. Venga, venga. Ah, me tengo que registrar. Qué mamones. Bueno, no voy a darle mucho más gas porque, claro, me tengo que registrar. Simplemente puedo coger la URL, se la pego ahí y me pone el bloque de Spotify. Vale, entonces igual que tengo Spotify, pues tengo un montón más. Aquí cito algunos en la documentación. Vídeos de YouTube, de Vimeo, canciones de Spotify, tweets de Twitter, publicaciones de Instagram, de Facebook, de otro WordPress. Bueno, todo esto. Puedes meter todo lo que esté en embed.com. Aquí está registrado todo lo que puedes meter. Bloques de widgets y shortcodes. Vale, yo puedo ir al contenido de aquí. Bueno, por un lado, shortcode. Pues WordPress permite que tú tienes un shortcode de algo y donde pegues ese shortcode, en su lugar pondrá un slider, un formulario, lo que sea. Pues para insertarlo en Gutenberg usamos el bloque de shortcode. Para que esto quede un poco más claro, aunque si lleváis tiempo utilizando WordPress, el shortcode sabéis lo que es de sobra, pero voy a añadir un nuevo plugin a mi página, que es el contact form 7, que es el típico formulario de contacto de WordPress. Hay más, pero bueno, este es el que yo uso. Más de 5 millones de instalaciones activas, pues está muy bien. Y instalo este plugin porque este plugin me permite mostraros cómo es el uso de shortcodes. Cuando yo instalo este plugin, se me abre este nuevo menú que antes no tenía, contacto, y aquí me sale un shortcode. Este shortcode representa un formulario de contacto. Donde copie y pegue, donde pegue este formulario de contacto, este shortcode, se verá el formulario de contacto. Entonces, pego este shortcode aquí, y en lugar del shortcode, cuando yo esto lo visualice, lo que veré será un formulario de contacto aquí. Entonces, el shortcode es que tú pones un código que va entre corchetes y en su lugar pone, pues cualquier invento, en este caso, un formulario de contacto. Este era un bloque y aquí tenemos el de widgets. Widgets, 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 vale, claro, aquí no me salen widgets, me salen los widgets que hay en el WordPress. Entonces, aquí tengo, los widgets son lo que tienes disponible en apariencia widgets. Pues, por ejemplo, puedo meter los iconos sociales. Pues mira, me pone todos estos. Bueno, habría que WordPress.no sé cuánto, claro, aquí lo que haría sería poner las URLs de dónde vas a ir cuando los pulse. Lo voy a actualizar y, claro, veré las fotos, lo que pasa es que estas fotos no están enlazadas. Entonces, aquí tengo esto y tengo, bueno, el de WordPress, que es el único que está enlazado. Si no está enlazado, pues no sale nada. Mira, voy a coger aquí en Facebook, Pablo Monteserín Tutor, que es mi canal de Facebook. Bueno, pues venga, aquí, este. Y, vuelvo, vuelvo. Aquí. Vale, me voy a mi canal, que es este aquí. Bueno, no me sale lo de Pablo Monteserín Tutor, no me sale el nombre amigable, pero bueno, da igual. Para hacer la puerta no sirve. Entonces, aquí en YouTube, pues le pego. Le pego esto. Entonces, ahora tengo ya el icono de YouTube. Bajo para abajo, aquí está. Y entonces, cuando pulso, pues me voy a mi canal de YouTube, por ejemplo. Entonces, para esto sirve el widget de iconos sociales. Todos estos widgets, como comentaba, los tienes aquí, en apariencia widgets. Los widgets son contenido que sueles meter alrededor de la página. En este caso, la plantilla me deja meter widgets en el footer. Esta plantilla tiene aquí una serie de widgets en el footer. Un cuadro de búsqueda, últimas publicaciones, que son esto que está aquí. Bueno, yo esto me lo puedo arrastrar y soltar para afuera para limpiar el footer. Las posiciones que tienes para meter widgets dependen de la plantilla. Pues en este caso, esta plantilla gratuita solo tiene para meter widgets en el footer. Pero hay otras que tienen en una barra lateral y así. Bueno, pues aquí meto el widget de custom HTML. Bueno, ¿ves? Entonces, estos widgets que antes solamente los podías meter aquí o que podías meter en el contenido, pues con un plugin, ahora ya puedes meterlos directamente utilizando, pones widgets y te salen todos los widgets que tienes disponibles para insertar en tu propio contenido. Bien, bueno, y aquí os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el widget de bloque de categorías. Pues cuando lo insertas, yo como está en mi página web, este es el resultado de insertarlo. Me sale el listado de las categorías de mi blog, de todas las categorías de los artículos de mi blog. Y tengo ajustes, pues en este caso puedo hacer que sean desplegables. Que si hay una categoría que tiene subcategorías, que la puedas desplegar. Que muestra la jerarquía, el contador de entradas. Bueno, bloque de últimas entradas. Pues lo mismo, estas son las últimas entradas de mi blog. Pues tú también puedes configurar esto. Vale, esto es como te quedaría el widget cuando lo insertas. Porque aquí lo he insertado para hacer la muestra directamente en mi página web. Bloque de RSS, que te permite también mostrar las últimas publicaciones del blog. Cuántas publicaciones quieres, en este caso le he puesto 5. Y el bloque de Sorkode, que es el que expliqué antes, para... Metes un código entre corchetes y ese código, pues a veces te pone un fórmula de contacto o lo que toque. Bloques reutilizables. Esto mola mucho. Esto mola mucho. Entonces, bueno, como tengo mucha historia por aquí metida, para que se vea un poco más clara la explicación de bloques reutilizables, voy a ventilarme todo esto. Con Shift pulsado y pulsando la tecla de ir hacia abajo, voy seleccionando y le doy a borrar. Vale. Y aquí tengo un texto y un título. Un hidden, por ejemplo. Vale. Y encabezado. Suponemos que esto es un bloque que voy a meter en muchas partes de mi página. Suponemos que haces una promoción que quieres que esté en muchos sitios, se me ocurre. Pues puedes salvar esto como bloque para luego reutilizarlo a lo largo de las páginas. ¿Cómo haces esto? Pues aquí, en los tres puntitos, añadir bloques reutilizables. Entonces, le doy a los tres puntitos y le digo añadir a tu reusable bloques. Y esto lo voy a llamar promo. Por ejemplo, este bloque se llama promo. Salvar. Perfecto. Y ya está. Tengo este bloque salvado. Entonces, si ahora me voy a cualquier otra página de mi contenido y pongo promo, pues ya me lo pone. Me pone este bloque. No solo eso, sino que si yo edito este bloque, editar, bueno, miento, no. Ahora aquí estoy editando el título. Pero yo puedo editar el bloque y que se actualicen todos. Voy a modificar este bloque reutilizable seleccionándolo. Porque, claro, si no lo selecciono no puedo editar. Y ahora le doy a editar y le pongo varias SS. Y cuando he terminado le doy a salvar. Fíjate que si no le doy al botón de editar, aquí yo no me puedo meter, no puedo escribir. Vale, he salvado. Ahora me voy a la otra página donde estaba el bloque reutilizable. Doy a refrescar para que vuelva a hacer la petición. Y veo que este bloque se ha actualizado con los cambios. Con lo cual, cambio en un sitio y se actualiza en todos. Vale. Las formas de utilizar estos bloques reutilizables es poner directamente el nombre del bloque. Que es lo que he hecho. Que pongo aquí promo y me sale. Pero también podría poner blog. Reu. Eso, reusable blocks. Reu. Y entonces aquí me salen los bloques reutilizables. Que como solo tengo el de promo, pues es el que me aparece. Bien. Bien. ¿Ves que aquí pongo bloque reutilizable y me van a salir los bloques que tengo disponibles? ¿Qué más? Puedo gestionar mis bloques reutilizables. Aquí en gestionar todos los bloques reutilizables. Bueno, pues me voy para aquí. A los tres puntitos que vimos al principio de todo. Y aquí tengo gestionar todos los bloques reutilizables. Y bueno, solo tengo uno. Y desde aquí puedo exportar este bloque para importarlo en otro WordPress. Bien. Voy a hacerlo. Voy a exportar el código de este bloque, que es un JSON. Lo dejo en el escritorio. Y en wpsunbox.net me voy a crear otro WordPress. Así un poco sobre la marcha. Crear nuevo sitio WordPress. Y en este nuevo sitio lo que voy a hacer es importar este bloque. O sea que puedo exportar e importar los bloques a través de diferentes WordPress. Ojo, que si actualiza el bloque en un WordPress, no se va a actualizar en todos los WordPress. Simplemente puedo exportar el bloque. Y si hago modificaciones en él, se actualizará al nivel de ese sitio web. Bueno, me voy para aquí. Y me voy a crear una nueva página para importar ese bloque. Entonces voy a páginas, añadir nueva. Bueno, cierro esto. Si yo aquí pongo promo, aquí no existe promo. Vale, pues ahora me voy a los tres puntitos y le digo administrar bloques de utilizables. Bueno, sí. Lo voy a salvar. A salir. Y lo voy a importar JSON. Y aquí arrastro y suelto el JSON que antes he exportado en el otro WordPress. Lo voy a importar. Vale, dice que el bloque ya se ha importado. Voy a refrescar para que se vea en el listado. Aquí lo tengo. Vale, pues ahora si me voy a páginas, añadir nueva. Ya voy a poder importar este bloque. Le doy aquí a promo. Promo es el nombre del bloque y aquí lo tengo. O sea, me ha importado un bloque de otro sitio web. Con exportando e importando. Bien. Duplicar bloque reutilizable. Tenemos que instalar... Bueno, claro. Esto es una cosa que queremos hacer a veces. Queremos este bloque con otras variaciones. Pues entonces tendríamos que convertirlo en un bloque normal. Plum. Lo dejo así. Y una vez que lo has... A ver. Lo convierto en un bloque normal. Converte un regular block. Así. Y una vez que lo tengo convertido en bloque normal, pues le hago las perrerías que yo quiero. Y lo puedo volver a salvar. Lo vuelvo a seleccionar. Y entonces le digo que añadir a bloques reutilizables con el nombre promo2. Promo2. Esta es la forma que tendrías si quieres duplicar un bloque para hacerle modificaciones. Y luego aquí os dejo una colección de plugins. Que no voy a hacer mucho capi en esto porque no me gusta mucho. Y es que claro. Wordpress de serie viene con una colección de plugins. Que con el paso del tiempo pues irán mejorando y aumentando. Pero a veces no tienen todos los plugins que a ti te gustaría. La sección de columnas quizás a veces es un poco pobre. Las tablas no tienen para colapsar celdas. Entonces aquí os dejo como plugins. Que lo que hace es que tienen colecciones de bloques. Lo malo de esas colecciones es que cuando te las instalas. Estás instalando un grupo de bloques. A mí me gustaría instalar un único bloque. En ese sentido el Gutenberg Cloud. Aquí sí que me va a permitir. Es un plugin que cuando lo instalo me permite instalar bloques en concreto. Nada de esto me gusta. Porque Wordpress tiene Gutenberg que es lo oficial. Y es lo que siempre va a estar ahí. Y pienso que estos plugins pues como que son más de van y vienen. Pues igual tienes un plugin no oficial. Que no está hecho por automatic. Para colapsar celdas. Y el día de mañana Wordpress añade esa funcionalidad. Y entonces joder pues estás teniendo un plugin que realmente no vas a necesitar. Así que yo personalmente opto por no instalar estos plugins. Aunque los dejo referenciados por si los queréis experimentar. Sino seguir el camino oficial. Usar lo que me da Gutenberg y si no me lo da Gutenberg pues no me instalo un plugin para ello. Esto es un poco el enfoque que yo le he dado. Y bueno y aquí tengo un ejercicio test Gutenberg por si queréis trastar un poco con esto. Aquí está ¿Eh? Que es una página pues bueno que hace uso de pues un podcast de Spotify. Un bloque de código. Un vídeo de YouTube. Un listado de categorías con los postcards publicados. Las redes sociales. Bueno es como un ejercicio que si queréis podéis hacer para poneros un poco a prueba. Y ver que efectivamente pues podéis hacer lo que queráis con el Gutenberg. ¿Vale? Y esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha sido útil. Os agradecería mucho que le dierais al me gusta. Hagáis un comentario. Os suscribáis. O mejor aún. Todo junto. Muchísimas gracias. Un besito. Y hasta pronto. ¡Uh! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Esto soy yo. ¡Uh! Oye, ¿por qué no tú le das y... ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Tú le das y... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Otra vez? ¡Oh! Pues vale. Y ya está. Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das.